Dios está aquí, está aquí. Se siente fuerte su presencia entre nosotros. Más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su Espíritu de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo cordial. Nos piden que oremos en esta Eucaristía pidiendo por el eterno descanso de Gerardo Gómez Quijano, intención de sus hijas y de su familia. Oramos también pidiendo el eterno descanso de Adrián de los Ángeles y de Jonathan Ponce de los Ángeles. Oramos por todas sus intenciones y necesidades. Las ponemos aquí en la mesa del altar, con la confianza puesta siempre en el Señor. Iniciemos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por el mundo, por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Por los niños y las flores, Cristo, ten piedad. Por la vida de los hombres, Cristo, ten piedad. Señor, piedad, piedad de nosotros. Señor, piedad, piedad de nosotros. Señor. Oremos. Dios nuestro, que en la liturgia pascual nos concedes cada año la alegría de revivir la resurrección del Señor. Haz que el júbilo de estos días alcance su plenitud en la pascua del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. Pedro y Juan. Juan subían al templo a la oración de la hora nona, cuando vieron traer acuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo, llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo, míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos, se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Den a conocer sus hazañas a los pueblos. Cántenle al sol de instrumentos. Hablen de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloríense de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Un soldado a casa regresó. Y un niño enfermo se curó. Y hoy no hay más trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó. Por causa de una buena acción. Y hoy nadie lo repudia. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos diez kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentan por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió. ¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús, el nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento, se pusieron en el camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos. Y estos le dijeron, Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, Que van a encontrarnos una vez más a través de este medio para celebrar la Eucaristía. Continuamos en este tiempo de Pascua. Esta semana que la liturgia llama Octava de Pascua. Que es como un domingo alargado, un domingo de resurrección de una semana. Que nos motiva y nos invita a vivir intensamente la experiencia de resurrección. Y este texto tan bonito del Evangelio de San Lucas, nos ayuda profundamente a crecer en esa experiencia de resurrección. Unos discípulos que se regresan a su pueblo, frustrados. Aquel en quien habían puesto su esperanza y la confianza, ha sido crucificado. Dice el texto que mientras caminaban, Jesús se aparece con ellos. Habla con ellos, se preocupa por su realidad. Les pregunta qué les está pasando. Y ellos les cuentan. Cómo sus esperanzas, cómo aquel maestro en que habían puesto su confianza, había sido crucificado por las autoridades del pueblo. Creo que esta primera parte del texto nos recuerda que Jesús camina con nosotros. Es un peregrino más en el camino de nuestra vida. Y en el otro, en el que camina conmigo, debemos descubrir la presencia del resucitado. Estos discípulos estaban ciegos. No fueron capaces de descubrir en este caminante a Jesús resucitado. Muchas veces también nosotros somos ciegos. Y no somos capaces de reconocer en el otro, en mi hermano, en aquel que trabaja conmigo, que vive conmigo. Aquella persona pobre y necesitada, no somos capaces, repito, de descubrir al resucitado. A eso estamos llamados. A ser conscientes de la presencia de Jesús que camina con nosotros, que nos acompaña en el camino de la vida. Y dice el texto que Jesús les explicó las Escrituras. Y tampoco, a la luz de la palabra, estos discípulos fueron capaces de reconocer a Jesús. Solo cuando se sentaron a la mesa, compartieron el pan, fueron capaces de reconocer al resucitado. En la fracción del pan. Podríamos decir en la Eucaristía. Ahí los discípulos fueron capaces de reconocer al resucitado. A Jesús resucitado lo descubrimos compartiendo, abriendo nuestro corazón al otro, al hermano, abriendo las puertas de nuestro hogar al pobre, al necesitado, abriendo mi corazón al otro. Solo en la experiencia de amor, solo el que ama puede descubrir y vivir la experiencia de resurrección. Estos discípulos abrieron su puerta, su casa a aquel peregrino, compartieron su mesa. Y en esa experiencia de amor, de fraternidad, descubrieron a Jesús resucitado. Y dice el texto, que inmediatamente regresaron a Jerusalén. Era tarde, pero no les importó. Regresaron deprisa a contarle a los discípulos lo que habían vivido. También estamos llamados a eso, a contar, a contar que Jesús ha resucitado. Que también nosotros lo hemos descubierto en el amor, en la fraternidad, en el compartir, en la vida diaria. Que también nosotros hemos hecho la experiencia de resurrección. Y el texto de la primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles, nos narra una vez más a los discípulos en el templo, anunciando. Y aquí, en el texto de hoy, sanando a un enfermo, en el nombre de Jesús resucitado. No tengo dinero, no tenemos dinero, pero en nombre de Jesús, camina. Levántate y camina. Fue tan intensa la experiencia de resurrección para estos discípulos, que no podían callar, que no podían ocultar ese gozo, esa alegría. Y tenían que anunciar con valentía que el Señor había resucitado. También nosotros estamos llamados a ser testigos siempre de la resurrección. Ahí donde estamos, en lo que cada uno de nosotros hace, llamado a ser testigo de la resurrección. El Señor ha resucitado y vive en medio de nosotros. Continuemos con la celebración. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos, hermanos y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio con el que has redimido a todos los seres humanos. Y concédenos por medio de él la salvación del cuerpo y del espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Y lo dio a su discípulo diciendo, Tomen y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos, familiares y amigos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos ahora la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, desde esta casa les deseamos paz. La paz esté con vosotros. La paz esté con vosotros. La paz esté con vosotros. Que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices quienes son invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Música 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 Terminemos dando gracias al Señor. Te rogamos Señor que purificados ya de nuestras pasadas culpas, la participación en este sacramento de tu Hijo, nos transforme en seres humanos nuevos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanas y hermanos, la celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Música Junto a ti María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos y amé en mi caminar. Quiero que me eduques y me enseñes a rezar. Tómame en tus manos y lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Encontrarnos en Youtube es muy fácil Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión Y accede a nuestro canal Allí encontrarás todo el contenido espiritual que tenemos para ti Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión Debes suscribirte, darle like y activar la campanita Para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece